Cápsulas Mundialistas, un espacio en el que las historias, las letras y el fútbol se juntan. Cápsulas Mundialistas El primero de junio de 1978 comenzaba en Buenos Aires, Argentina, el Mundial de Fútbol que coronaría campeón por primera vez en su historia al seleccionado gaucho. Durante 30 días consecutivos, los argentinos seguirían al elenco de Menotti, ovacionarían al dictador Videla en los estadios y apoyarían una campaña mediática de la prensa que, más por temor que por convicción, anunciaba la propaganda de un régimen que, contra las críticas asociadas con la violación de los derechos humanos, respondía con el eslogan, Los argentinos somos derechos y humanos. Desde brevísimo y lecturas amenas, queremos sumarnos a esta fiesta mundial, Y es por eso que los invitamos a ponerse cómodos y a conocer con nosotros anécdotas mundialistas, curiosidades históricas, la toponimia de cada una de las naciones que participarán en el mundial, y a su vez a disfrutar de una brevedad, una leyenda, un relato, un microcuento o un poema extraído del imaginario literario de cada país. Hoy, nuestra cápsula estará dedicada a Japón. Los chinos escribieron el nombre del imperio japonés con dos signos, uno que significaba sol y otro que significaba origen o fuente. De esta manera, los chinos describían la ubicación al este de ese territorio con respecto al suyo. En cuanto a la pronunciación, los chinos agregaron otra palabra, guo, que significa nación, y así, junto con las letras que componían el nombre con el que llamaron esas tierras, quedaría algo así como r-ben-guo, que significaba nación por donde se origina el sol. Hay que decir que el r-ben de los chinos pasó a la lengua japonesa como el Nihon o Nippon, que es como los europeos conocen al país hasta hoy, y que significa fuente del sol. Sin embargo, los japoneses tienen otra forma de denominar a su país al llamarlo Hogo Yashima, que significa lugar de las grandes islas. Escuchemos a continuación en voz de nuestro compañero Edwin Solórzano, una minificción japonesa. El pulpo que no murió, de Sakutaro Hajiwara. Un pulpo que agonizaba de hambre, fue encerrado en un acuario por muchísimo tiempo. Una pálida luz se filtraba a través del vidrio y se difundía tristemente en la densa sombra de la roca. Todo el mundo se olvidó de este lóbrego acuario. Se podía suponer que el pulpo estaba muerto y solo se veía el agua podrida iluminada apenas por la luz del crepúsculo. Pero el pulpo no había muerto. Permanecía escondido detrás de la roca. Y cuando despertó de su sueño, tuvo que sufrir un hambre terrible, día tras día en esa prisión solitaria, pues no había carnada alguna ni comida para él. Entonces, comenzó a comerse sus propios tentáculos. Primero uno, después otro. Cuando ya no tenía tentáculos, comenzó a devorar poco a poco sus entrañas, una parte tras otra. En esta forma, el pulpo terminó comiéndose todo su cuerpo, su piel, su cerebro, su estómago, absolutamente todo. Una mañana, llegó un cuidador. Miró dentro del acuario y solo vio el agua sombría y las algas ondulantes. El pulpo prácticamente había desaparecido. Pero el pulpo no había muerto. Aún estaba vivo en ese acuario mustio y abandonado. Por espacio de siglos, tal vez eternamente, continuaba viva allí una criatura invisible, presa de una escasez e insatisfacción horrenda. El escritor japonés Hagiwara es considerado en su país como el iniciador del verso libre y a la vez el padre de la poesía moderna de Japón. Sus textos breves, como el que acabamos de escuchar, mezclan sus preocupaciones por el tema existencial con imágenes vinculadas a la muerte y también a las situaciones límite, como la que debe atravesar el pulpo, personaje central del relato. Hay que decir de este autor que además del budismo zen, sus inspiradores más importantes a la hora de leer y escribir fueron los filósofos alemanes Arthur Schopenhauer y Nietzsche. Cápsulas Mundialistas para que nos acompañen en una nueva emisión de Cápsulas Mundialistas. ¡Hasta pronto! Cápsulas Mundialistas. Un espacio en el que las historias, las letras y el fútbol se juntan. Cápsulas Mundialistas Gracias.